Todos de acuerdo Si queréis fijarse en mí Ay, estoy acá de puta madre Hay lugar donde jamás que sustentar Y nunca las semillas flotarán Decídete, no tienes nada que perder Aunque ahora tú no sepas lo que haré Y en tu calor, en tu calor, yo buscaré Desnudarte, no tienes nada que traer Usar esta noche, cruzaste el río sin saber Que esa niña, antes nunca devolver Y al despertar, al despertar, tengo que ver Gracias chicos Ojo la noche, dejé mis sueños yacen Y en tu calor, en tu calor, yo buscaré Sin saber, que esa niña, antes nunca devolveré Donde nace el río sin saber Donde nace el río sin saber Donde nace el río sin saber Y en tu calor, en tu calor, en tu calor, yo buscaré Y en tu calor, en tu calor, yo buscaré Donde nace el río sin saber Y en tu calor, en tu calor, yo buscaré Donde nace el río, yo te amé Y esa flor que un día puede ser Donde nace el río hoy la encontraré 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 Donde nace el río Donde nace el río yo también, yo también, yo también Donde nace el río hoy la encontraré Donde nace el río hoy la encontraré Donde nace el río hoy la encontraré